Hola amigos hoy venimos con dos noticias súper interesantes para todos aquellos que tenemos un Xiaomi una buena y una no tan buena, la buena es que Xiaomi va a hacer una alianza con Disney y va a presentar un nuevo dispositivo junto con esta compañía cinematográfica y la noticia no tan buena es que Xiaomi va a dejar soporte para unos dispositivos que estoy seguro que algunos de ustedes tienen y que no son dispositivos tan antiguos así que si quieres saber de qué se trata no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y es que vamos a empezar con la buena noticia y Xiaomi va a hacer alianza o ya hizo una alianza con la compañía Disney y es que este año 2023 Disney cumple 100 años de llevar un mundo lleno de imagen, de creatividad, de películas a todo el mundo y Xiaomi va a hacer una alianza para sacar un nuevo dispositivo juntamente con esta compañía y es que el próximo dispositivo que va a sacar Xiaomi es el Xiaomi CB3 ya vimos que en su versión anterior hizo una alianza con Hello Kitty y sacó un dispositivo bastante personalizado incluso dentro de la caja vinieron accesorios referentes a Hello Kitty, los wallpapers, un tema premium solo para ese dispositivo, entonces ahora vamos a ver algo bastante parecido pero con la firma de Disney y es que vamos a tener un Xiaomi CB3, no sé, quizás con las orejitas del ratón o con el número 100 grabado en la parte de atrás del teléfono o con algún sello de Disney y me imagino que también dentro de la caja quizás la llavecita para sacar la tarjeta SIM con algo referente a este ratoncito no sé mucho y no se sabe mucho también acerca de este nuevo dispositivo ya que Xiaomi no ha dejado mucho espacio para los rumores lo único que sabemos hasta ahora es que este dispositivo va a tener una pantalla Full HD+, una pantalla AMOLED y es una pantalla curva con una tasa de refresco de 120 Hz y el procesador que este dispositivo estaría llevando es un procesador de Mediatek lo que también se sabe hasta ahora es que va a tener un sensor principal de Sony son los únicos rumores que sabemos, no sabemos sus medidas, no sabemos su carga, si 120 o 67 ni en qué versiones de memoria va a venir, de momento no sabemos mucho pero lo que sí sabemos es que va a sacar un dispositivo juntamente con Disney y ahora sí vamos a la segunda noticia y es que esta noticia no es tan buena para muchos y es que a partir de septiembre Xiaomi le va a decir adiós al programa de desarrolladores para un teléfono en sí y es para la serie Xiaomi Mi 11 que hasta ese tiempo se llamaba Mi 11 luego ya le quitaron el Mi y solamente le llamaron Xiaomi 11T a partir del 11T pero para esta serie Xiaomi Mi 11 ya no va a haber desarrolladores el programa de desarrolladores beta a partir de septiembre le dice adiós y eso significa que solamente vamos a recibir actualizaciones todos los que tengamos el Xiaomi 11 solo hasta este año, hasta el mes de septiembre a partir de ese mes ya no se va a seguir desarrollando más acerca de este teléfono así que le vamos a decir adiós recordemos que este teléfono es bastante poderoso pero de todas maneras salió al mercado con Mi UI 12.5 esto significa que ya ha pasado por tres capas de personalización Mi UI 12.5, Mi UI 13 y Mi UI 14 son las tres capas de personalización y las tres actualizaciones que Xiaomi promete a sus teléfonos sobre todo de gama un poco premium o de gama alta entonces solamente hasta septiembre tenemos actualizaciones pero tranquilos que luego los parches de seguridad de seguro van a seguir y recuerden también que aquí en el canal suelo subir algunas actualizaciones de aplicaciones para que puedas tener las últimas versiones quizás no del Mi 11 pero del Xiaomi 12 o del Xiaomi 13 que recientemente están actualizando y que podemos obtener esas aplicaciones y así que esas son las dos noticias que hemos traído para hoy si te gustan videos de noticias déjamelo aquí en los comentarios un comentario me ayudaría mucho a saber que estás valorando el trabajo que vengo haciendo y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo es gratis, no te cuesta nada pero me ayuda mucho y nos vemos en el próximo video recuerda, yo soy Fuerza Vala, chao chao